Bienvenida, en este momento estás entrando a un mundo donde lo que sobra es amor para dar. Te recomendamos soltarte el cabello, sentirte plena y segura, ya que la amante perfecta está por comenzar. Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a esta su casa, la familia Núñez Vásquez y a su podcast, La Amante Perfecta. Estamos muy contentos de recibirlos el día de hoy. Mi nombre es Nayeli Vásquez, psicóloga clínica y me acompaña Jorge Núñez, su comunicólogo de cabecera. Y pues el día de hoy vamos a estar platicando con ustedes de la parálisis por perfección o si el perfeccionismo no te deja avanzar, porque es un tema bien importante cuando queremos lograr metas, porque seguramente les ha pasado que ustedes quieren lograr una meta, quieren hacer algo en su vida, quieren lograr lo que sea, desde hacer ejercicio hasta pararme temprano, chiquito o grande, lo que ustedes quieran, pero empiezan pensando en el máximo que necesitan. Es que yo quiero lograr esto y es tan grande, es tan grande la meta, es tan grande lo que quiero lograr, que si no sale perfecto, mejor ya no lo hago, mejor lo suelto, mejor ya no empiezo o lo dejo a la mitad. Y si hay mucha gente que se paraliza, porque por ejemplo ahorita que dices, no sé, metas pequeña, y yo quiero aprender a cocinar, pero quiero hacer de entrada un pastel para los 15 años de la amiga de mi hermana. Soy madrina. Soy madrina y entonces pues como yo siempre me ha gustado la cocina, Naylit, aquí me ha gustado la cocina y voy a hacer el pastelazo que nunca he hecho, y entonces como no sé ni mezclar, me frustro, me paro y ya no hago nada y no quiero aprender. Hay muchas personas que se frustran gracias a esta parálisis por perfección. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Primero, en lugar de entender el punto en el que estamos en la vida, es decir, por ejemplo, poniendo el ejemplo del pastel, el punto es que yo nunca he hecho un pastel y sería total y completamente ilógico pensar que voy a hacer un pastel de tres pisos con el muñeco arriba y me va a quedar extraordinariamente bello. Es completamente ilógico pensar en ello, en que eso pueda pasar. ¿Por qué? No es porque no tenga la habilidad, en este momento no la tengo, pero no la he cultivado lo suficiente para que llegue a ese punto. Entonces, yo no estoy respetando este tiempo, pero luego viene una parte bien interesante, que esta es la parte que está sabrosita, que es lo que nuestra cabeza nos dice. Porque en lugar de decir, híjole, sí, es que pues la verdad es que es la primera vez que haces un pastel, o sea, ya si te sale cocido, pues ya estamos, ya tenemos ganancia. Por lo menos si puedes mezclar, ya es. Ajá, ya te salió bien mezclado. No, lo que queremos es lograr esa perfección que nosotros queríamos y si no lo logramos, entonces nuestra cabecita empieza a hablarnos. Esta tía Chonita que yo le digo que usted ha estado en algún curso o aquí en los videos y talleres, esta tía Chonita que nos dice, no, hombre, es que no lo vas a lograr, no es que te va a salir bien feo, es que te va a salir espantoso, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué? ¿Qué barbaridad? ¿Por qué te estás metiendo en esto? Si tú eres retonta, eres bien, no sabes hacerlo. Si ni la cocina te gusta. Entonces, esta cabecita loca que te empieza a hablar es la que en realidad te frena y no te enseña este proceso de bondad que deberíamos tener con nosotros mismos frente a las cosas que son nuevas o que van empezando, porque yo quiero a lo mejor tener un emprendimiento, pero voy empezando y quiero tener las chorrocientas ventas porque pues ya empecé, pues ya que me lleguen las doscientas ventas. Pero este tema de bondad contigo mismo, ¿por qué se nos da? ¿Por qué viene así? O sea, ¿realmente es algo simplemente mental que tu cerebro se desconecta y te empieza a insultar y a decir? ¿O es algo que aprendiste a lo largo de tu vida? Y que también aquí otra pregunta, ¿qué se me hace decir? Este perfeccionismo es bueno porque yo he oído a gente que dice, no, 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 es que si no es perfecto, no vale la pena, no está bien hecho. Es, ¿de dónde viene también este perfeccionismo? Lo aprendes de chiquito, te lo inculcan, naces con este perfeccionismo, ¿por qué somos así? Excelentes preguntas, pero me voy a ir poco a poco. Bueno, está bien. Primero, todo lo que nosotros pensamos en nuestra cabeza, y eso es bien importante, es algo aprendido. Nosotros cuando somos bebecitos y nacemos, no traemos esa información de, ay, eres tonta, ay, eres mencita, ay, eres medio fea, no. Toda esa información la vamos obteniendo a través del tiempo. No la van, no la van metiendo aquí en el chip en nuestra cabeza. Pero una vez que está en el chip aquí en nuestra cabeza, es nuestra responsabilidad trabajar con ello. El día de hoy es automática, no tiene que venir nadie a decirte que no puedes lograr algo. Ya te lo dijiste, te lo dijeron y te lo repetiste tanto en tu cabeza que el día de hoy es un proceso automático. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro es muy inteligente, pues por eso es nuestro cerebro, ¿verdad? Y hace conexiones. Hace conexiones para evitarse todos los procesos. Acuérdense que nuestro cerebro es el órgano que más energía necesita, por tanto necesita optimizar. Entonces hace carrilitos directos donde frente a una situación enseguida te manda la respuesta de eres tonta, no puedes, no lo vas a lograr, todos. Entonces ya que está este chip insertado en nuestra cabeza, es nuestra responsabilidad total y completamente el trabajar con ello. Ahora, no es tan mal querer lograr un nivel de perfección, que eso también tiene que ver con nuestra infancia, ¿no? Si nos dijeron, ay, es que pues sí, sacaste nueve, pero pues es tu única obligación. Ah, sí, ¿por qué? Tu única responsabilidad es la escuela. Entonces, ah, pues puedes sacar diez. O sea, si sacaste nueve, puedes sacar diez. O sea, no te esforzaste lo suficiente. Y si sacaste diez en una, puedes sacarla en todas. Entonces yo constantemente voy buscando esa aprobación. ¿Vamos bien hasta ahí? Hasta ahí vamos bien. Pero entonces tú vas buscando la aprobación en este punto de la perfección. Tú vas buscando de chiquito la aprobación, porque sí, ya saqué diez, hoy listísimo. Ah, pero quieren otro diez. Entonces, esta aprobación también tiene que ver con llamar la atención, con ser alguien. Es con sentirte seguro y sentirte amado, porque al final, pues la persona que tienes a tu lado, tú sientes en tu cabecita que no eres suficiente para la persona que tienes al lado. Entonces, no es suficiente sacar un nueve. Tengo que sacar diez. Y no es suficiente sacar un diez. Tengo que sacar cinco dieces, ¿no? Y aún así sigo sin ser suficiente. Entonces, ¿qué pasa? Que se instala en nuestra cabeza la idea de que si no logro esa perfección, ¿para qué lo hago? O sea, ¿para qué lo hago si no me va a salir? ¿Para qué lo hago si no voy a poder? Y luego yo voy a tener que lidiar con esa frustración de no poder. Porque entonces te genera frustración el no poder, ¿no? Y obviamente, regresando al tema de los pasteles, pues te frustras y dices, como yo no voy a ser pastelera, pues ya lo dejo, ¿no? Y además, ya no quiero ni entrar a la cocina y es más, no quiero ni comer pastel porque... Exactamente, ya no quiero hacer nada. ...es tanta mi frustración. Porque yo quería hacer, o sea, yo quería sacar diez. Yo no puedo permitirme a mí misma este pastel, que es un medio cuatro por ahí, porque pues es la primera vez que yo lo hago. No, yo quiero un diez, porque yo no puedo permitirme menos que un diez, porque entonces los demás, ¿qué van a pensar de mí? Que soy una mediocre haciendo pasteles. Entonces, este proceso de no ser gentiles con nosotros mismos, de no tener esta bondad con nosotros, de cierta manera llegó gracias a esta parálisis por perfección. No somos gentiles con nuestros procesos, no somos gentiles con nosotros mismos. Queremos pasar de cero a cien en un minuto, bueno, en un segundo, en un pastel. En un pastel. Entonces, eso nos impide, no nos deja nuestros procesos. Te decía, hace un momento, no está mal buscar la perfección. Pero primero tendría que hacer un pastel que me quede todo chueco, luego tendría que hacer uno que me quede más bonito, luego ya tendría que hacer uno que ya está, se ve parejito y así. Y así ir subiendo, hasta que entonces logre hacer ese pastel perfecto que yo quiero hacer. Pero hay un punto, un pastel perfecto, pero para mí, o un pastel perfecto... Es que depende. Para el ojo crítico de los demás. Ah, bueno, pues es que ya si nos metemos a esos rollos, ¿verdad? Ese es otro punto bien interesante, ¿no? Porque hablando de esta perfección, que es algo perfecto, ¿no? O sea, por ejemplo, tú puedes decir, yo hice este pastel redondo, así lo midas con lo que quieras, tiene una circunferencia perfecta y el dibujo perfecto. Pero yo puedo decir, ah, pues este... Pero es azul. Pero es azul. Y yo lo quería verde. Verde. Y además este es de chocolate y a mí me gusta la vainilla. Si fuera perfecto, entonces, ¿qué perfección es la que se dé? ¿Vaya a buscar tu perfección? Ese punto también es muy importante porque hay que determinar o habría que determinar qué es lo que queremos lograr en nuestro nivel de perfección y entender que sería perfecto solo para nosotros. Y está bien. Porque eso es lo que estás buscando. La perfección intrínseca, la tuya. Porque pues no vamos a ir por ahí dándole a todos los demás en el mundo mundial el gusto. Sí, porque hablando de pasteles, pero qué tal hablando de deportes, pues habrá quien diga simplemente ahorita hablando del básquetbol, ¿no? Que quién es el mejor basquetbolista de la historia, quién es el perfecto. Y habrá quien diga, no, pues es que fulanito de tal es perfecto, ¿no? El otro es el perfecto porque lo hizo antes, ¿no? Y nunca llegas a agradar. Digo, al final de cuentas, yo no creo que ellos estén buscando agradar, pero es como un ejemplo, ¿no? Alguien. Pero cuando tú quieres agradar a los demás, ¿se puede llegar a la perfección? Es muy complicado porque al final tendrías que saber, para empezar tendrías que saber los estándares de la otra persona. ¿Qué es lo que está buscando la otra persona? Luego, adecuarte tú a lo que esa persona necesita y luego entender que sus estándares son completamente diferentes a los tuyos. Es súper complejo. Y entonces, como dicen por ahí, pues no somos monedita de oro, ¿verdad? Entonces, no vamos a poder ser perfectos para todo el mundo. Pero hay que entender cuál es nuestro nivel de perfección y entender que si yo quiero llegar ahí, tendría que pasar por un proceso. No puedo llegar de cero a cien en un solo movimiento. Necesito pasar por ese proceso. Pongamos otro ejemplo que a mí me gusta mucho ponerles. Yo quiero correr un maratón, 42.100 y tantos kilómetros. Y ya lo quiero correr para mañana, pues es que es imposible. O sea, nunca he corrido en la vida. Pues tendría que empezar poco a poquito, ¿no? Y probablemente el primer maratón que corra a lo mejor me tropiezo, me siento mal. Me calandro. Sí, porque nunca lo había vivido, nunca lo había hecho. Y entonces, si no lo voy a hacer porque nunca lo he hecho y porque no voy a llegar y porque no voy a poder y porque mi cabeza criticona me está diciendo bla, 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 que yo no voy a poder, pues entonces, pues no vas a poder porque ya te paralizaste desde antes. Necesitamos ayudarle a nuestra cabeza a entender que podemos llegar a esa perfección pero se necesita un proceso. Y ahora, ¿cómo si ya tenemos ese chip implantado desde mucho tiempo atrás, esas ideas que se nos fueron inculcando, que se nos fueron metiendo, que fuimos atrapando, ¿cómo hacemos este proceso para entenderme que no puedo hacer el pastel perfecto de la noche a la mañana? Digo, habrá excepciones, ¿no? A lo mejor descubres que tienes un talento innato para la pastelería. Exactamente, ¿no? Y a la primera te sale, ¿no? Pero para términos generales, ¿cómo trabajamos esta parte, no? ¿Cómo me desprogramo de estas frases que ya me nutrieron y que me... ¿Cómo me quito a la tía chonita de la cabeza? ¿Cómo me quito a la tía chonita de la cabeza? Esa sería la pregunta, ¿cómo me quito a la tía chonita? Ay, qué bonita pregunta porque me gusta mucho. Aquí entra el trabajo de autoestima. ¿Por qué autoestima? Nadie dice autoestima es cómo me veo y si me gusta cómo me veo en el espejo. No, señoritos y señoritas, no es eso. Autoestima es mucho más que solamente sabernos o gustarnos en el espejo. Autoestima tiene que ver con todo lo que pienso, siento y veo de mi persona, incluso si puedo o no puedo lograr algo y está formado por varios pilares. Uno de estos pilares, que es uno de los más importantes, me atrevo a decir, bueno, más bien es que yo siempre les digo que es como una mesa, la autoestima es como una mesa. Si me falta una pata, pues me cojea. Entonces, una de las patas de esta mesa se llama autoconcepto. ¿Qué significa el autoconcepto? Todo lo que yo pienso de mí y lo que me digo, mi discurso interno, todo lo que mi tía chonita dice en mi cabeza, eso es el autoconcepto. ¿Y qué pasa con este autoconcepto? Necesito trabajarlo, necesito entender de quiénes son estas voces, de quién son estas frases, de dónde vienen, porque no son mías, no me pertenecen. ¿De quién vienen? ¿De dónde salieron? A veces notan que fueron de mamá, de papá, de los maestros, de mis compañeros de escuela y empezamos así a escuchar de dónde vinieron. Luego entender que eso no es quién yo soy, yo puedo crear mi propio concepto de mí, necesito entenderlo, quién soy en realidad. Y entonces empezar a trabajar y pulir este autoconcepto. Y es una maravilla cuando acabas con el proceso porque te das cuenta de que en lugar de ser tu peor enemigo o tu peor enemiga, puedes ser tu porrista y tu fan número uno y gracias a eso lograr tus metas. Ok, entonces este es un proceso que se va dando paso a paso y que yo supongo y que sería lo ideal también ayudarte de un bastón. Si tu pata, si tu mesa está coja y no eres el experto, pues vas con un carpintero. Si tienes una autoestima baja y no sabes cómo subirla, pues hay muchos terapeutas que te pueden ayudar a dar ese pasito, a ponerte esa patita que te hace falta. Exactamente. Ahí es donde les digo el trabajo de autoestima es muy, muy, muy importante dentro de nuestros procesos porque en nuestra autoestima nace todo, de lo que pienso de mí, de lo que siento de mí, de lo que veo de mí misma, de lo que me siento capaz de lograr, de si soy o sé reconocer si soy buena o no soy buena para algo, de las habilidades que tengo porque todos tenemos habilidades, pero es que es un ejercicio bien padre. Cuando estamos en los talleres yo les digo hazme una lista de habilidades y es que no puedo, es que nada más me salió una o no me salió ninguna, me costó un montón de trabajo pero yo les digo ponme aquí una lista de defectos y me hacen un pergamino enorme porque estamos muy acostumbrados a que nuestro cerebro se enfoque en ello en lugar de ver nuestras habilidades. Entonces entender nuestra autoestima también es descubrir esas habilidades que tenemos. Híjole, se nos está acabando el tiempo y hay tanto que decir y tanto que hacer. Pero pues también recordarles a nuestros amigos del podcast que tenemos un taller justamente donde estamos hablando de esta mujer poderosa vamos a tener el taller de mujer poderosa que es un taller maravilloso en el que vamos trabajando ustedes y yo puntitos de la mano cuatro sesiones en vivo por Zoom les explico les explico el tema de la autoestima enfocado a este punto de lograr nuestras metas cómo quitarnos a la tía Chonita para lograr nuestras metas cómo entendernos a nosotros mismos cómo trabajar nuestro concepto cómo realmente sentirnos poderosos poderosas porque se llama mujer poderosa pero la realidad es que también tengo muchos hombres en los talleres entonces la verdad es que ahí trabajamos todos y todas juntas ¿por qué se llama así? pues porque así nació y así le dejamos pero en realidad trabajamos toda esta parte desde pues el punto de vista de la autoestima del amor propio de entendernos y de ser gentiles con nosotros así que si quieren alguna información en todos nuestros medios de contacto en la página psicodescubrir.net o me pueden mandar un mensaje directo a cualquiera de las redes sociales o pues ahí aquí mismo si nos están oyendo en el podcast si nos están viendo porque se oye y se ve también ahí escríbanos déjenos sus mensajitos si quieren información si quieren preguntar más de este tema si quieren de algún otro tema ahí escríbanos y pues las respondemos al momento y quítense esa tía Chonita de su cabeza de verdad muchas veces nos quedamos y nos frenamos en este hablar de nuestra cabeza que no nos deja avanzar que no nos deja ser que no nos deja lograr nuestras metas y en realidad si nos damos la oportunidad de limpiar nuestro discurso interno esta voz con la que siempre estamos platicando y darle chance de convertirse en nuestra porrista número uno con eso tenemos todo resuelto así que nos despedimos en el podcast cuídense mucho les mandamos todo un beso con mucho amor bye bye nos vemos cuídense bye esto fue todo por hoy la amante perfecta se despide espero contar nuevamente con tu compañía la próxima semana y ser cómplices en esta aventura adiós Gracias por ver el video.